Hoy nuevamente visitando el hospital de Guaraz Nuestro pobre hospital Víctor Ramón fuera de Guaraz Que ya no da para más Y nos sorprende mucho porque ahora estamos apreciando acá Ingresando un balón hasta totalmente taponeado Ustedes pueden apreciar ahí Pero tiene su nombre No, ahí vamos a ver el nombre de la persona Señora, una pregunta ¿Por qué tiene el nombre del balón? Este está ingresando de afuera, ¿no? ¿De afuera están trayendo? De afuera La situación está llegando a este extremo Porque señores, no hay balones, ¿no? Tampoco el oxígeno que se está obteniendo ya no es suficiente Se nos ha informado que ahora cada paciente Está ingresando con su propio balón Y oxígeno Ahí pueden apreciar Con su balón Y oxígeno Y las discusiones también para que sigan ingresando a los pacientes Siempre entra pues a una discusión Nuestra hospitalidad no da para más Pero desconocemos Si es que los pacientes Ya están ingresando, ¿no? Ya están atendiendo o no Llamando a los pacientes Ahora hospitalidad no da para más La puerta está cerrada Ahora vamos a darles una vuelta por acá Para poder identificar si las circunstancias Se utilizan o no se utilizan Pero es bien curioso, ¿no? porque la puerta está totalmente cerrada. Desconocemos si realmente ya están atendiendo o no. Pero al final, ¿cuál es la razón? Desde su instalación está totalmente cerrada. Todo cerrado. La que no funciona absolutamente nada todavía. Se desconoce cuál es el motivo. Porque el propio director regional de salud dijo que estas cartas ya van a estar impuncionando estas para poder recibir a los pacientes. Sin embargo, vemos que está cerrada. No hay atención, no hay absolutamente nada, no hay ni personal, no hay nada. Ahí está. Todo, absolutamente todo. Totalmente cerrado. No están atendiendo a ningún paciente. Y tampoco funciona nada.